No, estaban los chicos en la plaza, después se formó una pelea, no sé lo que pasó. La cosa es que se vinieron los pibes a golpear la casa y a insultar a mi hijo. Y Germán le digo, yo lo llamé a él, porque yo vivo en mi casa y él tiene departamentito más atrás. Entonces vino Germán a ver qué pasaba, y él salía afuera con una boca de cloaca. Y bueno, mi hijo no salió porque le digo yo, no, no salgas po'. ¿Y los chicos que insultando acá de la reja? Sí, y tirando botellas, tirando piedra, tirando cosas. ¿Contra la casa? Contra la casa, sí. ¿Y en qué momento se cruza su hijo con estos dos chicos? Porque estaban en la plaza primero, estaban todos juntos ahí en la plaza. ¿Y quisieron entrar después? Sí, ellos querían subirse a la reja y pasar para el otro lado, pero yo tengo un perro que ahora lo tengo atado. En el día está atado, en la noche se suelte la perra, y es muy mala. ¿Y su hijo se peleó con estas personas? Sí, 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 sí. No a puñetazos ni a nada, sino que váyanse, váyanse. Nada más. ¿Llegaron a sacarle algo? No. Que yo viera, no. Bueno, yo veo muy poquito, así que no. La policía nos decía que su hijo recibió algunos cortes. Sí, 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 sí. Acá, acá, y acá. ¿Y con qué lo cortaron, tiene idea? Con cuchillo, con cuchillo, con no sé con qué andaban. Hay chicos de acá del barrio. Sí, sí, viven ahí en la otra cuadra. ¿Pasa seguido esto? Sí, siempre acá en el barrio. Ahora se había calmado la cosa, pero ahora están tan enloquecidos. ¿Los chicos estos siempre están así borrachos, violentos? Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre, el día sábado, viernes, sábado es. Pero son chiquitos que, no sé cómo es la familia. La gente es buena, pero uno ve las caras nomás. ¿Y se da cuenta? Además, yo conozco a toda la gente del barrio, a todos. Así que, y todos para mí son buenos. ¿Le da algo de miedo todo esto? No, porque pienso que... Yo no tengo ninguna rivalidad con nadie, gracias a Dios. Ya han venido como cinco vecinas de la otra cuadra a saber cómo estoy. ¿Y su hijo cómo está? ¿Tiene idea? Ni idea, porque ya le digo que vino la policía y le digo que lo iban a llevar para que le vieran esto. ¿Iba a hacer algún tipo de denuncia a su hijo? Sí, para eso, para que hiciera la denuncia.